Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de álgebra. Hoy día nos toca ver el repaso, entonces vamos a compartir las diapositivas para poder trabajar. A ver, entonces según lo que hemos hecho, nosotros hemos estado trabajando tanto productos notables como factorización, ¿no? Esa parte la hemos hecho durante todo el bimest, hemos repasado un poco de lo que hicimos el año pasado, hemos agregado unas cuantas cosas nuevas, entonces de eso vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar por el tiempo y por la cantidad de ejercicios. Voy a intercalar, ¿no? Uno van a ser ustedes, yo hago otro. Ustedes hacen uno, yo hago otro y así, para que nos alcance el tiempo. Entonces el primer ejercicio, a ver, vamos a comenzar con Mariciela. A ver, Mariciela, ¿cómo resolverías el primer ejercicio? Primero tienes que identificar cuál de todos los productos notables es, porque esto es un producto notable. Cuando es factorización te va a decir el ejercicio, no factoriza el trinomio o el cuatrinomio. En este caso, se ve que es un producto notable. Entonces, ¿cómo resolverías ese producto notable, Mariciela? 4x por 5. 4x por 5. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No recuerdas cómo se desarrolla este producto notable? 4x al cuadrado. Ahora sí, ahora sí. Ya te acordaste, ya todavía estás con sueño. Al cuadrado. Listo, sigue. Más 2x por 4x por 5. Muy bien, excelente. Más 5 al cuadrado. Ya. ¿A qué sería igual entonces? Entonces, 16x al cuadrado. Y le pongo la cuarta. Ya. Más. Más 40x. Más 5. Ah, acá es al cuadrado. Perdón, perdón. Más 25. Más 25. Listo. Es el desarrollo. Ya está. Eso es todo. Así se desarrolla ese tipo de productos notables. Entonces, tienen que identificar. Si yo tengo un término sumado con otro término y está elevado al exponente 2, aplico la fórmula que dice el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la estructura de un binomio al cuadrado. Entonces, eso es lo que ha hecho Maricielo. Ha aplicado esta fórmula para poder desarrollar ese ejercicio. Y todas esas fórmulas ya las tienen ustedes en su cuaderno. Recuerden que hoy día tienen que enviar el video del cuaderno de álgebra. Entonces, estoy esperando. Algunos no me han enviado nada ayer de los cuadernos que les he pedido. A ver, otro ejercicio. A ver, vamos con Yashiro. Voy a aprovechar ahorita que estamos avanzando entre comillas rápido. A ver, Yashiro. ¿Cómo desarrollarías ese ejercicio? 5, x, y al cuadrado. Ya, muy bien. 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 ¿Me puedo ayudar, profe? No. Estoy hablando con Yashiro. Cuando te toque a ti, hablas todo lo que quieras, Grisa. Ahorita le toca a Yashiro. ¿Menos? ¿Dos? ¿Menos? Muy bien. ¿Menos? Dos. 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 Cinco, x. Por cinco, x. ¿Qué más? Ocho. Por ocho. Ok. Ahí está. Por ocho. Sigue. Sigue. Menos cinco al cuadrado. Ya. Ahí, en la fórmula, solo varía este signo. Ya. Aquí sigue siendo positivo. Entonces, acá sería ocho. Ocho al cuadrado. Ya. Si quieres, lo pongo entre paréntesis. Ahora sí, desarrolla. Solamente este signo cambia. Lo demás sigue igual. Sigue. ¿Qué? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco, x. El cuadrado. Este. Allá. Oye. Ya. Sí. Sigue, sigue. 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 ¿Cuánto sale? Ah, cuarenta, pero. X. Ya. Cuarenta, x. Pero recuerda, si el signo es menos, y acá no hay otro menos, debe seguir como menos. Ya. Cuidado con los signos. Sigue. Más sesenta y cuatro. Más sesenta y cuatro. Listo. Terminaste. Está muy bien. Ya. Cuidado con los signos. Ya. Cuando estén haciendo el examen, tengan mucho cuidado con los signos. Que un signo mal puesto puede alterar todo el resultado. A ver, Brisa. Vamos con el siguiente. Dime, Brisa. Está mal la de arriba. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Acá arriba. Es dos por cinco por ocho. Ah, dos por cinco por ocho, ¿no? Es este ochenta. ¿Yo escuché mal o Yashiro me dictó mal? No, Yashiro está mal. Ah, me dictó mal entonces. Muy bien, Brisa. Aquí es ochenta. ¿Ya? Dos por cinco. Acá yo estaba pensando en estos dos. Me olvidé del dos también. Entonces, es ochenta. O ochenta. Ya, Brisa. Estamos aprovechando que estás aquí. El siguiente. Ay. ¿Qué es esto? ¿Qué producto notable es? ¿Cómo se desarrolla? No me acuerdo. Es una diferencia o un producto de la diferencia por la suma de un binomio. Ya, entonces es dos. Dos A. Ajá, dos A. Ya. ¿Qué hago con eso? Lo elevo al cuadrado, lo sumo, lo resto. ¿Al cuadrado? Ya, al cuadrado. ¿Qué sigo? ¿Resto sumo? Resta. ¿Resto? ¿Qué más? Cinco al cuadrado. Muy bien, ya te acordaste. Sería cuatro al cuadrado. Menos veinticinco. Ya está. Se acabó. A ver, Milenka. Vamos con Milenka. ¿Cubo de un binomio? Sí, al cubo de un binomio. A ver. Ya. X. Al cuadrado. ¿Cuadrado? ¿Cuadrado es esto? ¿Es al cuadrado? Ajá. ¿Segura? Sí, al cuadrado. ¿Segura? No. Al cubo. Al cubo, al cubo. Recuerda que si es al cubo, siempre inicia al cubo. ¿Ya? Por eso tienen una relación, Milenka. Cubo, cubo. Cuadrado, cuadrado. Listo. ¿Sigue? Menos. Ah, ya. Menos. Dos. Tres. Por X al cuadrado. Por X al cuadrado. Por. Por. Cuatro. Cuatro. Más. Tres. Por X. Por cuatro al cuadrado. Muy bien. Menos. Cuatro al cubo. Listo. Desarrollo. X al cubo. Menos. Doce al cuadrado. Doce X al cuadrado. Ajá. Más. Más. Cuarenta y ocho X. Listo. Más. Menos sesenta y cuatro. Ok. Ahora sí. Listo. Cuidado con los signos. Muy bien. Ya. Entonces. Este de aquí lo voy a hacer yo para poder avanzar. ¿Ya? Porque todavía nos falta regular. A ver. Entonces aquí sería. Dos X. Al cubo. Ya. Más. Tres. Por dos X. Al cuadrado. Por tres. Más. Tres. Por dos X. Por tres al cuadrado. Y acá sería. Más. Tres al cubo. Entonces. Si yo desarrollo esto. Tendría. Ocho X al cubo. Más. Cuatro por nueve. Treinta y seis. X al cuadrado. Más. Nueve por tres. O cómo sería. Ah ya. Seis por nueve. Cincuenta y cuatro. Más fácil multiplicar así. Más. Veintisiete. Ese sería el resultado. ¿Listo? Entonces. Así trabajamos eso. A ver Sosimo. El siguiente. Qué producto notable es. ¿Cómo desarrollarías eso? No me sale la imagen. Profesor. Ah. El internet. El internet. A ver. Actualicemos. ¿Cómo hacemos esta parte? A ver. Ya apareció profesor. Ah. Justo lo quité. Espera. Espera. Ahorita lo pongo. Ya. Ya lo estoy poniendo. Me avisas. Me avisas. ¿Ya está? Sí profesor. Ya. Listo. Listo. A ver. Dime. ¿Cómo se resolvería ese ejercicio? X al cuadrado. Ya. A ver. Un segundo. ¿Dónde está? Ya. X al cuadrado. Más. Cinco. Más por cinco. Más. ¿Cómo? A ver. X al cuadrado. Más dentro de un cuadrado. Ah. Ah. Sí. Más dentro de un cuadrado. Así que espérate. Cinco más. Espérate. 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 Me estoy confundiendo yo también. Ya. A ver. Díctame. Uno por uno. Las cosas que debes hacer. X al cuadrado. Ya. Que sigue acá. Más. Abro paréntesis. Sí. 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 ¿Seguro que ese es el procedimiento? De repente no es. A ver. Fíjate bien. Mira. Mira la estructura. Mira la estructura. Es un binomio que se suma. Un binomio que se resta. Ambos están al cuadrado. Y en medio hay una suma. ¿Cuál de todas las fórmulas que hemos practicado? Te recuerda a esa estructura. A ver. Fíjate. X al cuadrado más dos. A ver. Repite. X al cuadrado más dos por 5. Ah. Estás desarrollando todo. O sea. Uno por uno. También se puede hacer. Pero hay una fórmula más práctica. Que es multiplicar dos por X al cuadrado más 5 al cuadrado. Esa es una fórmula más rápida de desarrollar ese ejercicio. ¿Ya? Es una forma más rápida de desarrollar ese ejercicio. Esta es la estructura de este tipo de ejercicio. Entonces. Aquí tendría. Primero resuelvo lo que está adentro. ¿Cuánto sale? 2 por X al cuadrado más 25. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto saldría aquí? 2X al cuadrado más 50. Listo. Ese es el resultado. También se puede hacer desarrollando este y este. O sea. Tú lo que puedes hacer es colocar X al cuadrado más 10X más 25. Más. Y acá saldría X al cuadrado menos 10X más 25. ¿Ya? Entonces si tú sumas tendrías 2X al cuadrado menos 10 más 10 se va. O sea. Se convierte en 0. 25 más 25 sería 50. Entonces regresas a lo que está aquí. ¿Se puede hacer desarrollando uno por uno? Sí. Si es que por alguna razón no te acuerdas en un examen. Desarrollalo uno por uno. Sumas, restas las cosas que se pueden sumar y restar. Y vas a obtener la misma respuesta. Solamente que la fórmula de Leyendre. Porque esto es productos notables. Este. De las fórmulas de Leyendre te permite realizar esa adición de esos productos notables más rápido. ¿Ya? Ahora, mira. Acá hay uno. Pero en vez de sumar. En vez de sumar ahora restas. ¿Ya? Ahora restas. A ver, Axel. ¿Cómo se desarrollaría ese ejercicio? Sería este. Cuatro. Cuatro. Por dos X. Por siete. Muy bien. ¿A qué sería igual entonces? Sería igual a cuatro por catorce X. Ya. Cuatro por catorce X. ¿Y cuánto es cuatro por catorce? Dieciséis, dos. ¿Ochenta y seis? No, te pasaste. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis X. ¿Ya? Si no, cuatro por dos, ocho. Ocho por siete, cincuenta y seis. Listo. Así se resuelve esto. Cuando es una resta, utilizas cuatro por A por B. O sea, por el primero, por el segundo. Si es una suma en medio, si es una suma en medio, es dos veces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. ¿Ya? Ya no se olviden de eso. De repente, una de estas dos viene en el examen. Entonces, repasen eso. Listo. Ahora sí, viene la parte de factorización. ¿Ya? Recuerden que para la factorización, por ejemplo, de un trinomio, podemos utilizar el método de aspa simple. Entonces, bajamos X, X y aquí más treinta y seis. Lo descomponemos en dos factores que, sumados o restados, me den menos quince X. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Podría ser, a ver... Doce y tres. Tres por doce, treinta y seis. Entonces, para que me salga negativo, tendría que ser menos doce por menos tres. Menos, menos, más. Doce por tres, treinta y seis. Entonces, si yo hago el aspa simple, resulta menos tres X, menos doce X, igual menos quince X. Ah, ya. Si sale el del medio, entonces coloco aquí X menos doce, multiplicado por X menos tres. Recuerda que se hace horizontal cuando se coloca el resultado de la factorización. Se hace horizontal cuando se coloca el resultado de la factorización en horizontal. Ya, porque si acá fuera dos, tendrías que colocar dos X menos doce, no dos X menos tres. Ahí tienes que tener cuidado, ya. Mucho cuidado en ese sentido. Siguiente. A ver, este de aquí. Maricielo, ¿cómo factorizarías este trinomio? XX. Ok. Tiene que ser sumado 21. No, sumados tienen que dar 10 X, pero multiplicados tienen que dar 21. Siete. Tres. ¿Positivos o negativos? Positivos. Listo. Entonces, multiplicamos en NASPA. Tres positivo, tres X más siete. Sale diez X. Listo, salió. Entonces, ¿aquí qué iría? X más siete. Ya. X menos más tres. X más tres. Listo. Muy bien. Vamos con otro. A ver. Yashiro, ¿te acuerdas cómo se factoriza este binomio? Voy a ver si lo puedo hacer. ¿Cómo dices? Sí, de verdad sí me acuerdo. Ya. Entonces, a ver, dime cómo lo haría, qué debo de hacer. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Yashiro? No me contesta. ¿Qué pasó? Rapidito, Yashiro, que se nos va el tiempo, si no le doy paso a otra persona. No lo escuché. No lo escuché. No se preocupa eso. Ya. Milenka. A ver, Milenka. Ayúdame. Ya. Es X al cuadrado. Menos. 7 al cuadrado. Muy bien. ¿A qué es igual eso? Todo es igual. Abro paréntesis. X. Más 7. Cierra paréntesis. X menos 7. Abro paréntesis a través de X menos 7. Muy bien. Muy bien. Una diferencia de cuadrados se puede transformar en eso. Listo. Ya está. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué sería después de eso? A ver, un ratito. Un ratito. Ya. Ahora sí. ¿Quién más iba después? Creo que Brisa. A ver, Brisa. ¿Cómo factorizarías este binomio? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Sí, profesor. ¿Dime? ¿Cómo se hace esta factorización? M. 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 ¿Qué hago con el tono? M. ¿Al cubo? Ya, muy bien. Vas muy bien. Menos. Menos. Tres. Al cubo. Muy bien. ¿Eso a qué es igual? Ah. Así. M. Abre un paréntesis. M. M. Menos. Menos. Tres. Muy bien. Sigue. ¿Qué? M. Menos tres. Ah. Ah, ya, ya, ya. Ya mira, hasta acabas bien. Aquí es diferente. Aquí tienes que formar tres términos. El primero al cuadrado. Más la multiplicación. Así. A ver. Al cuadrado. Al cuadrado. Menos. Allá. Cuando aquí sea menos, aquí debe ser más. Ya, es como el opuesto. Aquí, ¿qué va? El. El tres. Ya, va el tres multiplicado por cuán. ¿Por cuál? Por. M. M. Entonces, es el primero por el segundo. M por tres. Más. Aquí, ¿qué va? El tres. Tres. ¿Con qué exponente? Al cuadrado. Listo. Ya. Entonces, desarrollas. M menos tres por. M al cuadrado. ¿Qué? Tres M. Más tres M. Más. Más nueve. Listo. Ya está. Eso es todo. Ya. Eso es todo. Listo. Siguiente. A ver. Después de Brisa. Creo que tocaba Axel. A ver, Axel. Profesor. Factoriza este binomio. No sé, profe. ¿Recuerdas la clase de la semana pasada? Sí. No. Más o menos es la clase de la semana pasada. Es factor monomio o factor polinomio. Si solamente tiene términos en común, saca esos términos. Ah. Ya. Ya, muy bien. Sí, me ocurre un poco. Adícame. Tiene este A y B. Ya. Tiene A y B en común. Muy bien. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que ambos los puedes dividir. El 8 por 64. Muy bien. Entre 8. Ambos se pueden entre 8. Entonces, voy a factorizar y les voy a quitar esto de aquí. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Entonces, me quedaría este A. Ya. Muy bien. Sigue. A más 64. Menos 64. 64. 64. Ah, menos 8. Menos 8. Nada más, ¿verdad? Nada más. Porque A y B queda 1, 1. Ya está. Eso es todo lo que deben de hacer. Entonces, acuérdense, chicos. Cuando vean algo parecido a esto, les pide factorizar. Tienen que buscar los términos en común. Si no se asemeja a ninguna fórmula de la que hayamos estudiado, si no se asemeja a ninguna fórmula, escojan hacerlo por monomio o por factor polinomio. Vamos con el último. A ver este, Yashiro. El último. Es de la clase pasada. Y, por favor. Ya. Y, paréntesis. A, X. A, X. A, X. ¿Cuál va primero? X. X. Ya. ¿Qué operación hay en el medio? La más. Más. Y después, como me dices, cierro el paréntesis. Solamente estos dos se están factorizando. ¿Y acá qué me queda? Más. X. X más A. Ya. Si yo quiero, puedo... Como estos dos son positivos, solo cuando son positivos, y escuchen bien eso, solo cuando son positivos, yo puedo agregarle los paréntesis de esta forma. Ya, solo cuando son positivos. ¿Por qué? Porque si sacas el signo positivo, va a seguir siendo positivo. Ahora, ¿qué tienen en común ambos términos? La X y la A. Ya, entonces sería X más A, paréntesis, multiplicado por... Entonces, ¿qué me quedaría en ambos si le quito X más A? Es como si tuvieras, mira, 4X entre X. Si X y X se dividen, solo me queda el 4. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué me quedaría de esto si le tengo que quitar o dividir X más 4? Perdón, X más A. ¿Qué me quedaría aquí? Si le quito X más A, ¿qué me queda? O no te escucho o no me estás hablando. Una de las dos cosas, porque se escucha silencio. De repente no se puede escuchar. No puedo escucharte. La Y, ¿por qué? Ahí está. Ahora sí ya te escuché. La Y más. ¿Qué quedaría aquí si le quito lo mismo? O sea, si divido X más A entre X más A. X al cuadrado. Es como si tuvieras, por ejemplo, M entre M. ¿A qué es igual M entre M? A 1. A 1. Entonces, X más A entre X más A, ¿a qué es igual? A 1, profe. A 1. De esa forma, factorizarías ese binomio. ¿Listo, chicos? Terminamos. ¿Ya? Terminamos. Terminamos el repaso. Les estoy enviando las resoluciones de las tareas anteriores. ¿Ya? Ahí está todo para que puedan estudiar. ¿Ya? De ahí se fijan qué cosas han hecho mal para que corrijan algunas cosas. Recuerden que los que no han enviado exposición, por favor, todavía tienen esta semana. ¿Ya? Yo me las paso recordándose. Imagínense si yo no les hago recordar. Uf. A última hora van a venir los problemas. Entonces, con tiempo les estoy diciendo. Todas las semanas les estoy diciendo. Así que, por favor, no esperen a última hora. Y hoy día, por favor, preséntenme en los videos de los cuadernos. Ya hoy día toca el cuaderno de álgebra. Entonces, mándenme el video del cuaderno de álgebra. ¿Ya? Así, algunos me han mandado de un minuto o treinta y tantos segundos. Así está bien. Que sea corto nada más. ¿Ya? Que sea corto nada más. Listo, chicos. Nos vemos el día jueves para el repaso de geometría. Ya el último repaso. Y ya la próxima semana sería solamente el examen. Entonces, ya me supongo que la dirección va a programar, dependiendo de cuántos cursos hay, un examen o dos exámenes por día. Entonces, ustedes más o menos van a estudiar para uno o dos cursos por día. ¿Ya? Listo. Nos estamos viendo, entonces. Cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Cuídense. Así, chicos. Te duro. Tienes. Tienes. Gracias.